La presidente del Club de Leones Acción Sin Fronteras, Zacatlán, Ilja Ramírez Limón, nos comparte cómo fue la concurrencia a la campaña auditiva y también si existe la tentativa de volver a realizarla. Asimismo, aprovecha para dejar los siguientes agradecimientos. Pues el primer día tuvimos la fortuna de atender a siete personas. El día de ayer lunes a nueve personas y el día de hoy pues ya llevamos dos personas. Tenemos acá uno en lavado de oídos y tenemos a otra persona, la cual ya le están poniendo su aparato auditivo. Mira, normalmente estos aparatos tienen un costo de entre 8 mil pesos como mínimo hasta 33 mil pesos. Eso independientemente de todos los estudios que deban hacerse. En el caso de nosotros logramos gestionar con el mismo Club de Leones Internacional para que nos pudieran dar el apoyo a otorgarlos a un costo de 3 mil 500 por aparato auditivo. Efectivamente, hemos contado, lo cual agradezco mucho y agradecemos como club demasiado, el apoyo que medios de comunicación, en este caso el Ayuntamiento de Chignahuapan, nos ha proporcionado en difusión con personas, el primo del amigo que a lo mejor requiere el aparato, pero sobre todo yo os invito a la población que se quiten efectivamente ese miedo, porque a lo mejor ellos consideran o por lo que hemos escuchado de las personas que a lo mejor los aparatos no funcionan o que en su defecto, ¿qué va a pasar si realmente terminando toda la actividad va a funcionar ese aparato o en su defecto si después de un tiempo continuará funcionando? Y sí, les garantizamos que sí, que efectivamente van a seguir funcionando. Son aparatos de tecnología alemana, traídos directamente de Estados Unidos y los doctores que nos están apoyando son especialistas en el estudio y en la rama, entonces es muy garantizado que todos los aparatos que estamos otorgando realmente les van a funcionar, somos un club meramente altruista, por eso es que logramos gestiones donde realmente podamos apoyar a la población, en este caso, ¿qué más nos hubiera encantado darlos de manera gratuita? Sin embargo, pues el aparato tiene un costo, entonces aún así logramos la gestión para que fuera el mínimo, en este caso 3.500 pesos y ojalá pues se pudiera realizar una nueva campaña auditiva, ya sea aquí mismo en Chignahuapan, en Zacatlán o municipios aledaños, donde ustedes nos soliciten, nosotros veríamos cómo realizar la gestión para una vez más brindarles el apoyo, pero sí invito a la población que venga, viva la experiencia, porque al final de cuentas es para una mejor calidad de vida. Así es, ¿qué hacemos primero? Hacemos un registro, del registro pasamos al lavado de oídos, que es lo que se está haciendo de este lado, contamos con dos enfermeras tituladas que nos están apoyando dentro del club, le hacen el lavado de oídos a las personas, ¿para qué? Para quitarle pues si tuvieran pelucitas, cerilla, etcétera, y posteriormente pasamos al área de audiometría, aquí de este lado, ¿qué es lo que sucede? El doctor le pone este tipo de audífonos, le van poniendo unos sonidos para tratar de ver cuál es el nivel de afectación de uno o de ambos oídos, dependiendo. Y posteriormente pasamos al área de molde, en el cual se hacen las prótesis, todo esto, tanto de audiometría como en prótesis, ahí sí nos están apoyando nuestros compañeros leones, que son audioprotecistas, hacen el molde y se lo ponen a la persona tal cual como lo necesita su oído o su orejita. Pues agradecer nuevamente al medio por esta gran sorpresa de tenerlos aquí, a todos los medios que nos han apoyado, al municipio de Chignahuapan, y al Club de Leones Internacional, y a nuestros compañeros del Distrito B3, que nos han apoyado con toda la campaña.